Leerles esta presentación que les trajimos hoy, porque se nos hace más fácil a ambas. Bueno, acá va. Para contarles un poco cómo surgió esta idea, esto ocurrió una tarde en que estábamos aprisionados en el MACVA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, organizando una exposición, el Archivo de Saint-Cajat. Nos encontramos viendo videos de asambleas libertarias ocurridas en Barcelona en los años 70. Comenzamos a comentar sobre los looks setenteros de izquierda y sobre todo la ausencia brutal de mujeres que se dirigieran a la asamblea desde el escenario. Y la epifanía ocurrió. Es muy fuerte este mansplaining. ¿Qué? ¿Este marksplaining? Nos reímos bastante en primer momento, pero luego la risa fue sucedida por el peso real de esa nueva palabra. Entrando en una de las eras de oro de los neologismos, la broma podría ser una metodología de la seriedad. Quizá esta sea una forma de afectar la falta de humor de algunos de los movimientos de izquierdas. Esta broma debió de una metodología para exceder a un espíritu de época y nos ayuda a comprender una conciencia política. Así que nos quedamos pensando que este traslape inesperado, pero oportuno de palabras, entre el marksplaining y el mansplaining, y decidimos compartir nuestras reflexiones ordinarias. Buscaremos argumentar ordinariamente que el concepto marksplaining recoge problemáticas, tensiones y supersticiones de las luchas de izquierda actuales, y que va más allá de un tipo de mansplaining, llevado adelante por la clásica masculinidad de izquierda. La militancia, como cualquier otra cosa, es un fenómeno histórico y es fundamentalmente atravesado por relaciones de saber y de poder que la conforman. Por eso hay que profundizar en cómo ciertos machismos se han acomodado con el marxismo produciendo una relación compleja, que atraviesa la lucha de izquierda de tal manera que crea un sujeto militante con comportamientos y performatividades identificables, y reconocibles por muchos. El uso de la violencia o la lucha armada, por ejemplo, como único horizonte posible de lucha, han construido un imaginario y una narrativa hegemónica sobre la performatividad de una lucha revolucionaria. Un producto de estos son justamente otros cuerpos, subjetividades, performatividades y luchas posibles han sido históricamente rechazadas o desmerecidas dentro de la izquierda y su espacio de trabajo. La contradicción entre esta voluntad de cambiar el mundo y excluir a quienes no cumplen con el canon del hombre nuevo nos permite identificar microviolencias del día a día, hipocresías e incoherencias, que han dado material a las ingeniosas feministas para acuñar conceptos como macho progre, izquierdo macho, machirulo, macho soft, que se utilizan para criticar a los hombres que asumiendose progresistas o incluso feministas replican su machismo día a día. Considerando lo anterior, el Marxplaining busca ser más abarcativo y explicativo dentro de una frustración epocal. El izquierdo macho, ya sabemos, tiene que ver con el machismo profesado de una persona que se posiciona dentro de las izquierdas. Este sujeto al final del día es un machista más. En cambio, el Marxplaining está inscrito en la militancia, es decir, hay una adherencia y compromiso político a un colectivo. Los Marxplaining tienen una identidad de izquierda, participan activamente de un proyecto político, son personas que tienen un horizonte transformador e imaginan otro mundo posible, y entienden la importancia de denunciarse respecto del feminismo, pero lo hacen estratégicamente y por rédito personal para mantener su importancia dentro del colectivo. El Marxplaining es estratégico para mostrarse como revolucionario y hacer la revolución, pero no está dispuesto a transformar su casa, su vida privada, así que no construye y no trabaja la revolución. Al mismo tiempo, define muchas de sus acciones por la utilización simplificada y sutil de un Marx hermético y profético. Teníamos el presentimiento de la existencia de este personaje, por lo que para inundarnos de experiencias concretas y confirmar nuestra sospecha, hicimos un cuestionario, abierto y sencillo, que nos permitió complejizar y profundizar estos marxismos subterráneos desde las afectadas por el Marxplaining. Aquí les presentamos algunas de las pesquisas de nuestras reflexiones. Como ya señalamos, el Marxplaining es una sorte de la política de la voz y denunciación en los contextos de lucha política. El Marxplainer es el macho explicador, aquel que ejerce una patriarcalidad del tiempo, de habla y de su contenido. Él actúa como si supiera cómo debe hacerse una lucha contra el capital. En este sentido, el Marxplaining es también la práctica oracular o prognose absoluta que alimenta la creencia de que los textos marxistas pueden explicar la totalidad de la realidad contemporánea, que la letra fría de la ley protobíblica de los textos de Marx son la respuesta para la lucha política. Esto se suma a la performatividad masculinista de la militancia de izquierda al demandar una práctica guerrillera y violenta como el único horizonte posible de politicidad y lucha, y con eso subsumir distintas experiencias de lucha y resistencias que no incorporan tal performatividad. Desde una retórica basada en la erudicidad masculinizante, él siempre toma la palabra y domina el tiempo de habla y del debate. Con un lenguaje complejo, con el relleno de conceptos marxistas, economicistas, él no duda en citar a Marx y te lo explica. Es muy intelectualizado y trabaja las lecturas canónicas ultradiscursivo. Un macho que prefiere hablar a escuchar, y en esta práctica no solo invisibiliza a las compañeras, sino que desmerece otras voces. Repite la misma cosa que la compañera dijo, pero en otros términos. Interrumpe y controla el debate. Algunas respuestas del cuestionario nos señalan que pareciera que si no estudiaste ciencia política, filosofía o historia, tu voz no vale. Una compañera nos dice, comillas, aquellos que sin ánimo de debatir están convencidos que tienen la razón, y abordan las conversaciones solo para imponer sus posturas, sin ánimo de dialogar, abiertos al entendimiento y caricaturizando posturas contrarias. Cierra de comillas. Reproduce jerarquías de la militancia, al mismo tiempo que he tenido una agenda política cerrada en la lucha de clases, dejando por detrás los feminismos, transfobias, homofobias, colonialismo y racismo, que pilares que sostienen buena parte de las relaciones sociales dentro de la micropolítica de la militancia. Recibimos respuestas como, me han dejado fuera por no ser lo suficientemente seria, el género distrae porque lo más importante es la lucha de clases, salí con un marxista que me decía que yo era alienada por ser mujer. Hoy en día es fundamental preguntarnos de qué manera la masculinidad guía, sitúa o moviliza nuestros conceptos e ideales respecto de lo que es la militancia, y esto sistemáticamente reafirmado por el Marx Plaining en tal micropolítica, desmereciendo estrategias moleculares de, por ejemplo, política de los cuidados, grupos de apoyo, trabajos de duelo, etc. Muchas militantes hablan sobre cómo los espacios asamblearios eran escenarios de actitudes machistas, pero el Marx Plaining también se incomoda por los espacios asamblearios no mixtos, por considerarlos excesivamente subjetivos o de terapia. Claro, para ellos no son espacios revolucionarios. A través del cuestionario, logramos identificar otra característica clave para definir el Marx Plaining, tal como su conocimiento de las luchas feministas y la incorporación de este discurso para beneficio personal, para mantener reconocimiento y rol en los espacios de liderazgo. Aunque hable en las asambleas de los textos y argumentos feministas, nunca quiere ceder para garantizar sus privilegios de dominación, o desvaloriza la lucha diaria de las mujeres, como señalan más compañeras. A la compa la deja en casa, o la manda a hacer tareas del partido o de tipos organizacionales. Se vende como un aliado feminista. No sabe de feminismo, pero sabe de teoría social. Así que cree que se deconstruyó lo suficiente como para dar cátedra a mujeres. Son inteligentes como para darse cuenta que no pueden despreciar públicamente el feminismo. Entonces alteran mínimamente su discurso para alcanzar la legitimidad que necesitan. Otro rasgo relevante es el discurso en torno al poliamor. El Marx Plainer utiliza su retórica de poliamor para acceso carnal, irresponsable e irreflexivo. Todas las posibilidades de experimentación y crítica a la monogamia quedan completamente anuladas. Se cree que practica el amor libre, pero siempre con dos mujeres. O lo pregona a espaldas de su compañera. Por supuesto, este personaje no se cuestiona la construcción histórica de su deseo. Esta es otra cita. Un ejemplo concreto. Se auto-demina feminista y llama loca a todas las mujeres. Advoca al poliamor a espaldas de su pareja. Se mueve en el mundo del arte a través de cortejar el poder y se deducir con un lenguaje vacío, pero abierto a la interpretación. Es decir, el Marx Plainer no considera o considera secundaria las luchas de los feminismos, pueblos indígenas, disidencias sexuales, en largo etcétera. Y es más, se nega a comprender las propias transformaciones que el capital ha tenido en ese periodo de neoliberalismo brutal en que vivimos. Los Marx Plainers piensan en las fábricas como el único espacio de encuentro revolucionario cuando todo el resto intentamos sobrevivir al neoliberalismo. Lo peor de eso es que es una posición que está alimentada del recuerdo, la nostalgia o el fracaso que sin duda sí sufrieron las generaciones marcadas por esa pérdida en el desarrollo de sus ideales. Podríamos brevemente puntuar que tampoco enfrentan a la crítica del trabajo hoy en día y el lugar que el trabajo ocupa como identidad de clase oprimida, no reflexionando sobre las formas sociales que derivan de poner el trabajo fabril como constituyente de la subjetividad militante o de la clase revolucionaria. Creemos que en esa insistencia hay un desfase que es motivo de ironía, chiste y memes. Pensamos en la cantidad de memes de Marx o Putnam que conocemos. Es la insistencia ortodoxa y performada propia del comienzo del siglo XX que por alguna extraña razón no incorpora en sus análisis ni las críticas, prácticas y transformaciones de años de historia desde la caída de los socialismos reales esforzándose por presentarse de forma pura en nuestro presente. La fuerte presencia de memes y burlas marxistas retoma a esas contradicciones, desfases temporales, incapacidades de dejar de tomar tan en serio. Haciendo una búsqueda rápida por internet, además de memes, encontramos productos marxistas, algunos serios, pero la mayoría altamente irónicos. Desde libros para colorear Fidel Castro y Che Guevara, calcetines con la cara de Marx, totten bags, tarjetas de cumpleaños para saludar a su camarada, velas en largo, etc. Sin embargo, detrás de estos chistes está el reconocimiento de la impotencia que genera la creencia de un proyecto histórico, las dificultades actuales de organizarse, las múltiples divisiones de la izquierda, las contradicciones entre la crítica al consumo y desarrollar la vida cotidiana de forma crítica. En definitiva, lo complejo de reambarse y tener convicción de que hay una alternativa al capitalismo. El Marx, como palabra santificada, dejó de desear a muchas luchas, principalmente a aquellas que la posición del propio Marx, situado localizable y parcial en el siglo XIX, no lo dejaba ver. Así, el Marx-Planning también es una denuncia a la hegemonía de la literatura de la militancia, de un vocabulario y una gramática que no va más allá de la letra de Marx y que por eso deja de vislumbrar otras experiencias revolucionarias y otros textos revolucionarios. El Marx-Planning impide justamente de ver que se pueda hacer la revolución sin Marx, si no se olvida que hay revoluciones sin Marx, como la de Haití, por ejemplo. En ese sentido, se trata de un ejercicio de situarse críticamente frente al vocabulario y la performatividad de la militancia hegemónica macho-izquerdista, o, como nos gustaría pensar, que repite el gesto del Marx-Planning. Incorporar otros sujetos, otros cuerpos, otros gestos. El gesto del Marx-Planning es un gesto dominador, hegemónico, absoluto, totalitario. El cierra la lucha política a un prospecto que ya no es compatible con lo que deseamos como lucha, lo que deseamos como horizonte de politicidad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No vayáis, que habréis ido a preguntar. Preguntas, comentarios, cuestiones. Hola. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, solo voy a decir que me ha encantado, pero muchísimo. O sea, he visto todos mis años dedicados al activismo reflejados en esta ponencia, con los señoros contándonos su vida, poniéndonos a hacer pancartas cuando ellos se iban a poner a hacer barricadas en la universidad, porque es una cosa más de lucha de clases y esas cosas. Y que muchísimas gracias, de verdad, por este gran momento después de comer. Me va a dejar sin palabras. Esta mañana me has preguntado, cuando nos han presentado muchos proyectos, me has preguntado por el feedback. A veces se recogía, a veces no, y entonces yo no puedo dejar de preguntaros a vosotros por el feedback también. ¿Qué feedback os dan los izquierdomachos cuando les exponen vuestra propuesta? Así como que alguien, bueno, yo creo que ningún izquierdomacho se definiría a sí mismo como izquierdomacho, por lo tanto, nunca vamos a saber bien qué piensan. Y hasta ahora hemos presentado, bueno, a la gente que le hemos comentado, la agrada y se identifica mucho. Yo misma también soy militante, y claro, esto uno lo ve en todo momento, pero en el cuestionario llegaron cosas muy impactantes y nos pusimos todas acá. Bueno, nos llegaron experiencias mayoritariamente de Latinoamérica, y que hablan cosas como muy fuertes, esto de que yo era alienada por ser mujer, o cosas como, experiencias muy, muy raras. Ahora lo que sí, esto esperemos que tome muchas derivas, porque como primero partimos con lo de los memes, después esto del Marx-Painy, están todos los objetos marxistas que nos interesan también, y también identificar y denunciar los Marx-Painy contemporáneos como con vídeos y cosas, una cosa que también tenemos como activada, como pendiente, y ahí yo creo que vamos a poder ver, yo no sé si hay recepción positiva, pero yo creo que es más de las afectadas por el Marx. ¿Puedo leer algunas de las citas, si quieren, que algunas compañeras nos enviaron? Bueno, una es, para deslegitimar mi persona dentro de una de las organizaciones a la cual pertenecía, muchas veces se me llamó la atención por llevar a la mesa conflictos personales, temas que generalmente tenían que ver con cuestiones de género, y en varias ocasiones se me juzgó por ser mujer o incluso se ponía en duda a mí. Según ellos, tendencia sexual, perdón, se ponía en duda a mí, según ellos, tendencia sexual, aludiendo a que eso afectaba el desempeño militante. Denuncié a la organización, obviamente, porque no pensaron que era lesbiana, no porque pensaron que era lesbiana, sino por el hecho mismo de juzgar las formas de sexualidad. Bueno, no sé, tenemos citas infinitas, pero sí quizás, bueno, todo este pan de denuncia, estamos viendo qué derivas toma, no queremos que recoger más, poder como complejizar esto. Por ejemplo, el poliamor era algo que nosotros no lo habíamos pensado, pero que nos hizo mucho sentido y nos llegó a través del cuestionario. Muchos hablan de que además es un tipo de machismo que es difícil y se escabulle más por el contexto en el que se desarrolla. Así que también lo disponíamos a los diferentes que tenemos y que ha hecho mucho sentido a la gente que le hemos comentado. Ah, sí, queremos, bueno, esto lo queremos publicar también. Hola, a mí me parece muy interesante que hacéis crítica desde el humor y mi pregunta es, ¿en qué momento se os ocurrió usar el humor como medio para hacer crítica? Bueno, no sabía de cómo responder eso. A los dos nos gustan mucho los memes, somos como memes fans. Y la verdad es que como surgió de algo, como nos dio risa desde un comienzo, nos importaba este como despacio y por qué hay tantos memes de Marx y por qué hay tantos memes de Putin y por qué son memes como que... O sea, hay un gran campo de memes, o sea, si ustedes se dedican a buscar un rato, es impresionante. Y queríamos saber por qué salió como la hipótesis de este despacio, ¿no? Como este despacio como temporal que genera ironía y que genera razones como de burla. Y no sé, bueno, como siempre nos dio risa. Bueno, esto fue totalmente casual. Surgió así como una epifanía, como dijimos en el principio, por total broma. Y después vimos que, de hecho, era algo que valía la pena ser pensado y reflexionado y escrito. Y claro, después que empezamos, nos sentamos algunas veces para pensar y tal. A medida que escribíamos, surgieron más argumentos, empezaron a venir más cosas. Tipo, fue como una confluencia, así como la expulsión del marxismo del paraíso. De alguna manera. Sí, también creo que, bueno, siempre fue riendo, ¿no? Y nunca nos tomamos tan en serio, incluso esto mismo. No, no nos tomamos tan en serio. Y creo que tiene que adoptar esa forma como de risa y estos temas. Creo que es una posible forma de abordarlo, que me hacía mucho sentido. Pero sobre todo también ha sido porque queríamos saber por qué habían tantos memes de esto. Esta fue como una de las preguntas. Bueno, no sé si es interesante la organización de este evento. Podemos compartir el questionario y expandir la investigación. Hacen más voces. Bueno, compartimos en nuestro Facebook, que yo soy de Brasil, de Chile. Entonces, como llego más a Latinoamérica. Pero claro, sería interesante como recoger más geografías y no sé. Entonces, eso. Hola. Bueno, igual mi comentario va más como hacia allá, expandiendo vuestro cuestionario hacia más países. Les voy a dar un dato de Grecia. Yo soy de allí y mientras estabais hablando me daba parte de que me partideriza de todo eso. Porque me acordaba como muchísimas situaciones que he vivido. O sea, creo que también tiene muchísimo que ver con entornos universitarios. O sea, muchísimo que ver con estos años. Y yo creo que es aún más, o sea, creo que esto es muy claro, como podemos ver y criticar a través del humor, cómo se pueden identificar ese tipo de situaciones. Pero, o sea, yo puedo aportar aquí que he vivido situaciones donde esta es una situación totalmente asumible. Por parte de las mujeres está bien, que son parte de la asociación. Entonces, por ejemplo, en reuniones de universidades siempre salen las mujeres para dar las charlas, para hablar con el resto de estudiantes. Porque esas mujeres, que son parte de esos grupos, son siempre chicas que son muy guapas, muy atractivas. Entonces, es como una decisión común que esas chicas van a salir adelante para hablar, además como llevando faldas cortas o como que en este rollo como más hippie, como que se cae como para tal, o sea, que se cambia la pierna como para tal. O sea, que esto es como una práctica totalmente asumible de todo el grupo y las chicas además como un poco encantadas de ser como las elegidas y parte de esa élite que comparte como ese tipo de actividades con el resto. Y, bueno, no sé, es como otro punto en el comentario, el cuestionario. Sí, yo encuentro que total, a mi universidad también pasaba eso. Creo que tiene muchas derivas posibles y creo que también responde un poco porque también ha sido como el macho que se ha como legitimado y que se ha vuelto atractivo, en plan como Che Guevara y cosas como de este estilo, que representa un tipo de hombre que por muchos años sí fue atractivo para un grupo de gente, supongo. Y creo que eso persiste, ¿no? Como compañerito como de izquierda que quería ser como un Che Guevara wannabe y que estaba ahí todo. Como que por alguna razón sí era, no sé, era considerado atractivo, ¿sabes? Y también yo creo que obviamente hay de, si se ha reproducido como todo este estereotipo, toda esta construcción, es porque muchas cosas lo han sostenido, ¿no? Bueno, seguro que más comentarios porque ha sido muy interesante y yo creo que quedamos para pensar mucho, ya seguimos en el café. He perdido mi móvil, pero alguien me dirá la hora, no, ya lo he encontrado. Vale, son 22, pues a menos 20 reenganchamos, recuerdo para los dos cosas, hay que recordar. Una, ha habido un pequeño cambio en el programa, con lo cual entraremos con los Sopa Sólida y seguiremos con la mesa de Museo Vivo. Y recordaros, porque veo que las caras nos han cambiado, que estamos haciendo ahí como un pequeño experimento con vosotros, vosotras, y os proponemos que nos definéis vergüenzas o nos compartáis vergüenzas que hayáis tenido en vuestras vidas. Hay una serie de bolsas así como de regalitos para que nos dejéis las cartitas de amor, están ahí las instrucciones y tal, os animamos a que os acerquéis. A menos 20 retomamos con Sopa Sólida. 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 Gracias. Gracias.